Y les presento ahora a estos súper fanáticos de Star Wars, estamos con Nicolás, Lina y David, Star Wars Colombia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo han pasado en Comic-Con entonces? Súper bien, gracias. Bueno, David, ¿qué es lo que tanto les fascina de Star Wars? ¿Por qué deciden entonces hacer parte de esta fanática, de esta comunidad? Bueno, el decir todo es realmente poco. A modo personal, la parte cinematográfica, el motion graphics, la musicalización me parece genial. También la parte de coleccionismo, las figuras, los muñecos. Me gusta mucho el desarrollo de la historia y hay muchas cosas que me gustan de Star Wars realmente. ¿Cómo son como comunidad? ¿Qué actividades realizan, se reúnen, la pasan bien? ¿Cuántos miembros son? Etcétera. Pues por lo pronto en nuestra página como comunidad somos más de 2.000 personas. Y hemos ido creciendo. La idea es que ubicar, por ejemplo, un evento como el Comic-Con, saber quiénes son los fanáticos, a qué están decididos. Y pues bueno, pueden agregarnos a nuestras redes sociales para entusiasmarlos y que sepan de la saga. Los que no saben y los que saben, enseñen a esas personas para que hagan parte de este grupo de fans. ¿Por qué crees que Star Wars ha trascendido tantas épocas, tantas generaciones, sigue tan vigente y a la gente le fascina? No sé en tu caso cómo sea. Bueno, yo pues por lo general soy muy joven, pero yo me di el episodio 1, 2 y 3. Entonces mi mamá, recuerdo que mi primer muñequito fue el de Panme. ¿Ah sí? Sí, entonces desde ahí empezó y me desvió un poquito, pero otra vez volví a retomar. Y obviamente de los padres, de mi hermano también me influenció mucho a Star Wars. Entonces creo que si yo llego a tener hijos, obviamente que los voy a influenciar. ¿Qué es lo que te gusta de Star Wars? ¿Qué es lo que te gusta de Star Wars?